El informe de Tránsito Nacional reportó una disminución de personas fallecidas por accidentalidades. En la última semana contabilizan 15 decesos y las causas continúan siendo el exceso de velocidad y la embriaguez. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 3 al domingo 9 de enero del presente año. Destacamos que en el 92% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 707 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 19 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 16 las personas fallecidas y en 16 los y las lesionadas. Los afectados, 12 conductores y 3 pasajeros. Las principales causas, estado de ebriedad 6, invasión de carril 6, otras causas 3. La semana anterior la lista de fallecidos era de 31 y los lesionados 35. Las autoridades insisten en que esta lista podría reducirse aún más si se toma responsabilidad tanto del conductor como del peatón. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones. Disminuyan la velocidad y tengan máxima precaución. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Muchas gracias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.